Neil.fun Hace tiempo llevo queriendo cambiar la contraseña de mi canal a algo que sea indescifrable e inhaqueable Y considero que este juego me va a ayudar Y como no, le voy a hacer speedrun Así que comenzamos con el Pepe Debo incluir un número 1 Una letra mayúscula, le cambio style, le pongo mayúscula, perfecto Caracter especial, signo de dólar Los dígitos de su contraseña deben sumar 25, en serio, bueno le quito este 1 Y le pongo 55555, perfecto Debo incluir un mes del año, este juego está en inglés y le voy a poner June porque es junio y es mi cumpleaños Debo incluir un número romano, V Uno de tus patrocinadores es Starbucks Los números romanos de tu contraseña deben multiplicarse por 25, en serio, bueno Le quito esta V Eee, 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 eee Su contraseña debe incluir este captcha Ahora todo el mundo va a saber que soy un robot, esto es increíble Deben sumar 25, ay no, hora de matemáticas 25, perfecto La respuesta de Worley de hoy, ¿qué? Ok, transición Nunca pensé que iba a subir esto pero no hay que perder tiempo A ver, audio, ok, yo que sé La, que es risa en inglés Oh, 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 oh Ok, 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 me quedan 3 intentos No se, eee, lanky Ay, lo acabo de, juro que acabo de adivinar eso Aunque nadie me crea, juro que no busque la respuesta de eso ¿Y cuál era la palabra? Lanky, ok Debe incluir un símbolo de dos detrás de la tabla periódica Yo que sé, hermano Eh, Helio Debe incluir la fase actual de la luna como emoji No voy a buscar nada en Google, voy a adivinar Voy a poner Moon y yo que sé Esto, esto, esto Ok, el que era el nombre de este país Y yo que, yo que reprobé geografía Hermano Que es broma, no reprobé ninguna materia en la secundaria Pero igual se me daba pésimo la geografía Yo que sé ¿Qué país es este? Oye, 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 oye No sé, Albania Texas Austria No puede ser Dios, llevo, llevo 20 minutos en esto Qué asco, ahora Genial Dejé el ajedrez cuando tenía como 12 A ver Ok, creo que lo tengo, creo que lo tengo Es Esta torre se sacrifica Para acordarme de la anotación de ajedrez Es otra cosa Pero, ¿por qué tengo un 5 aquí? ¿Por qué tengo un 5 aquí? Encima era eso Dios, qué asco Literalmente estuve varado como 10 minutos Porque soy estu... No, simplemente le borro este 7 y ya Este captcha Ah, es que es parte del captcha No puedo creerlo Esa es la jodienda de este juego Que quieres cambiar algo Pero es parte de otra cosa Es, es, es muy fastidioso Ah, voy a regenerar el captcha Voy a regenerarlo Porque no puedo Daño, vi si esto ¿Qué? Aquí fue donde me empecé a complicar Y nota que dije empecé Porque no fue ni de lejos La única vez que me atasqué Este juego se va poniendo cada vez peor A medida que avanza Por favor, sálvate mientras puedas Un año vi si esto Y si se preguntan por qué esto está así Es porque lo cambié a español Para que lo puedan entender Para que todo mi público Que hable italiano Que no sepa español Ni francés Puede entender muy bien el alemán Así que a ver Este es mi pollo Paul Aún no ha nacido Por favor, ponlo en tu contraseña Y manténlo a salvo Aquí está tu huevo Los elementos de su contraseña Deben tener números atómicos Que sumen 200 ¿Qué me estás contando? Ok, a sacar la tabla periódica Tengo una por aquí Todas las vocales de tu contraseña Deben estar en negrita Ay, Dios mío Un dato curioso Es que las líneas rojas Que se supone que te marcan un error Estaban mal puestas Porque traducí la página al español Así que era más difícil todavía Oh no, tu contraseña No En llamas no No, 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 no ¿Cómo era que estaba? Eh... Luego de que mi contraseña Fuera atacada brutalmente Por un fuego salvaje silvestre Logré recuperarla Solo para que luego me pasara esto Tu contraseña no es lo suficientemente segura ¿Y esto qué significa? Eh... Pablo ha sido asesinado ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? No me deja avanzar En serio ¿Qué ha pasado? No, 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 no Tengo que empezar de nuevo No sé si se acuerdan de este desgraciado Que su nombre era Paul Bueno, pues es Pablo Traducido al español Y resulta Que si lo borras de la contraseña Pierdes automáticamente Quiero saber Quiero saber quién es Pablo Es... Paul De casualidad No será Pablo Te juro Que si fuiste la razón Por la que perdí Te voy a cocinar Cabrón Tu contraseña No de nuevo 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 Lo peor de todo es que estaba preparado para que pasara Y aún así me tomó por sorpresa Tu contraseña Ok, ya dijimos que era esto Pablo ha sido asesinado ¡Ah! He borrado a Pablo De que estúpido soy Hice lo mismo Sí Fue lo que dije ¡Ah! Ya entendí Ok, aquí estamos Aquí estamos No voy a cometer El mismo error Tu contraseña debe tener Una de las siguientes afirmaciones Soy amado En inglés Eso es Hola nacido No te olvides de alimentarlo Come tres gusanos cada minuto Que le voy a poner los tres Debe incluir la dura No es real ¿Qué? Tengo que buscar la URL De un video de YouTube Que dure 19 minutos Y 19 segundos Para la regla número 24 Lo que tenía que hacer Era buscar un video Que durara exactamente Lo que dice aquí Y como no podía ser de otra forma Busqué si tenía algún video Que durara eso Creo que no hay ningún video mío Que dure eso Así que bueno Yo diría que esta fue la parte Más cansina de todas Porque hay que pegar la URL Del video aquí Y no te voy a spoilear Solo míralo Ok, a ver Esto Ok Ay Dios mío De mi vida Qué asquerosidad Resulta que la URL Del video Algo totalmente Randomizado Y que no depende de ti Debe cumplir Con algunos requisitos Como que no debe interferir Con los números romanos No debe tener un símbolo De la tabla periódica Que haga que tu número Vaya por más arriba De 200 Es simplemente una maldad De alguien que odia A la humanidad Todas las vocales Ay Dios Santísimo Y cuando me di cuenta De que mi URL Era en resumen inútil Porque no tenía los requisitos Esta fue mi reacción Tengo que buscar otra URL No me lo puedo Y para no cansarte el cuento Los próximos 30 minutos Que tengo guardados Son básicamente yo Buscando desesperadamente URLs de YouTube Así que saltémonos eso Hay que hacer un sacrificio Elige dos letras Que ya no podrás utilizar Me está Ya ya Esto dejo de ser gracioso Eh Eh La Z Z y X Puede ser Si Z y X Antes de que me des Una bofetada Que sé que me la merezco Solo quiero decir En mi defensa Que pensé Que no la iba a poder usar Más en lo que quedaba Del juego No que no se iba a poder usar En todo el juego Sacrificar Acabo de sacrificar la X Sin querer No quería sacrificar la X Ay que me odio Me odio Me odio Me odio demasiado Voy a tener que iniciar de nuevo Nada Paul Fuera Ya Si me iba a ir Me iba a ir De forma honorable Después de aquí Estaba realmente desmotivado Y simplemente El blow dejé Y lo intenté Al día siguiente Déjame decirte Que estaba bastante harto Ok aquí estoy En el día siguiente Me he pasado como 30 minutos Intentando conseguir esto Pero por fin lo hice Y esta vez voy a sacrificar La Z y la J Para que no haya problema Boom No sé si se nota en mi voz Pero esa noche había tenido Muy buen sueño Y estaba en paz con mi alma Que lástima que eso No duró mucho Ok ok Su contraste me contiene El doble de caracteres En cursiva que en negrita Ay dios mío Ok Ok ahora sí Ahora sí Al menos 100% Debe estar en fuente Windy ¿Qué? Que asco Que asco Que asco Que asco Ok 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 Piensa Piensa Es más La voy a copiar Solo por si acaso Ah claro Alitas Windy Ah que está traducido Ok ok Ay dios mío Que asco Esto es blanco Así que debe ser FFFF o algo así Así que me conviene A partir de aquí Las cosas que me estaban saliendo Eran simplemente ridículas Y ni me voy a molestar En explicarlas El tamaño de fuente De cada dígito Debe ser igual A su cuadra ¿Qué? Encima de que tengo que alimentar A Paul cada segundo Me tiene harto Te lo juro Que Paul come Como que no hay un mañana Me tiene Cansado Tu contraseña debe incluir La longitud de su contraseña ¿Qué me estás contando? Aquí se supone Que si tu contraseña Mide 131 caracteres Tienes que poner El número 131 Pero en ese caso No va a haber 131 Va a haber 134 Y va a interferir Con la regla De que todos los números Deben sumar 25 Es una locura Y finalmente Te voy a mostrar Mi RAM ganadora Después de como 5 horas De grabación Y cientos y cientos De gigabytes Pero antes Agradezco que te hayas quedado Tanto tiempo Pero el video aún no termina Así que primero Terminemos con esto Ok, 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 ok No puede ser ¿Será este? Ok, estoy Avanzando Pero avanzando Bien Estoy Avanzando Bien Total Si tuviera que decirle Algunas palabras A este juego Diría que es el peor juego Del mundo Y que probablemente El FBI lo usa Para torturar gente Que hablen Pero de todas formas No te distraigo Y quiero aprovechar Para decir que tenía La idea de probar Esto en directo Pero sabía que me iba A durar demasiado Y efectivamente Lo fue Duré 5 horas En esto Pero finalmente Después de este Tremendo dolor de cabeza Llegué a esta pantalla Que me dio Un poquito de felicidad Ok, por último La contraseña Debe tener la hora actual Y son las 12 y 57 Ahora mismo Así que Es literalmente Todo nada Puse la una Ok En la contraseña Tengo la una puesta Y son las 12 y 59 Así que Todo nada Todo nada Finalmente la una Llegó Y simplemente Te dejaré ver mi reacción Por favor Disfrútala ¿Es esa tu contraseña final? Sí Por favor Vuelve a escribir su contraseña Su contraseña Debe coincidir Eh Espera Lo tengo copiado Lo tengo copiado Es verdad Lo tengo copiado ¡Feliz! ¡Feliz! En cero caracteres Mi Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Un día después Un día después Y así termina Las crónicas Del juego de la contraseña Quiero felicitar A Neil.Foom Por haber hecho Un juego increíblemente Fastidioso Y para los que se pregunten Sí Voy a poner esta contraseña Para mi canal O sea Si me costó tanto hacerla Imagínate Cuánto le costaría A alguien adivinarla Cuéntame No Si me within No Bubé Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Peque дом Lo hice 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 Gracias.